El jefe de la región policial San Martín, coronel Manuel Centeno, señaló que es el personal policial bajo su mando, en coordinación con las demás autoridades involucradas en temas de seguridad ciudadana, realizan las coordinaciones para ejecutar el plan San Juan Seguro 2022, la misma que comenzará a ejecutarse. Desde el 23 de junio, la autoridad policial indicó que buscan la disminución de accidentes de tránsito y la propagación de hechos delincuenciales en nuestra zona. Para San Juan ya se formó un plan de operaciones y bueno, todas las comisarías han hecho sus repetidos documentos, estamos evaluándolos para aprobarlos y bueno, y desplegar todo el apoyo de personal y recursos logísticos que tenemos para la seguridad en estas fiestas. Bien, y el personal de la policía de carreteras también va a estar involucrado en este trabajo. Estamos comprometidos, tanto el personal de la región como de las unidades especializadas, hablamos de carreteras, tirando. ¿Desde cuándo se va a iniciar ya este plan? Desde el día 23. Desde el día 23, previo a ello de repente se va a hacer un simulacro o algo para tener ya, digamos, concreto. No, entre ejecución los planes de operaciones y se envía a trabajar. Asimismo, el alto mando de la policía de la región San Martín respondió a las críticas que recibe el personal policial de no cumplir su labor ante el incremento de la inseguridad ciudadana. Refirió que dicha opinión era de unos cuantos. Bueno, de alguna forma tú lo que me dices es una percepción que tú tienes, de repente no sé de dónde has recogido tu información, pero si consultas, si ustedes mismos deben ver, en la policía estamos trabajando. No sé si ustedes no ven los operativos diarios que hacemos, los medios operativos permanentes, estamos haciéndolo. Bueno, si de repente hay un descontento en una parte de la población, trabajaremos para revertir esa mala percepción. Lo decimos porque el ex juntas vecinales, el señor Carlos Ríos, quien conoce el tema, había indicado que tenemos una policía indolente, que más está dedicado a revisar el celular. Mira, son opiniones personales, de repente, muy respetables, pero como te repito, opinión personal, no es de repente la opinión de toda la población. Entonces, respeto esa opinión, de repente ahí habrá que corregir algunos aspectos que lo vamos a hacer. Todas las opiniones son bien recibidas y de alguna forma va a fortalecer el trabajo de nosotros. Por los días, por los favoritos de Diario Voces, Alberto Cabrera. Bien, bien. Caballero, sobre Seguridad Ciudadana, ustedes han tenido varias reuniones con las rondas, con las juntas vecinales. ¿A qué acuerdos y qué resultados pueden dar a los pechos? No, los acuerdos que se llevan a cabo con las juntas vecinales, las reuniones son permanentes, ¿no? Entonces las juntas vecinales apoyan a los comisarios directamente y hacen las rondas de vidas. Ustedes tengan que tener presente que las juntas vecinales son personas que, de alguna forma, de buena voluntad, que se inscriben y, de alguna forma, tenemos nosotros que disponer del tiempo disponible que tengan ellos. Tener presente que las juntas vecinales, sus integrantes, no ganan un sueldo. Sí, no. No ganan. Entonces, nosotros estamos, ellos están a disposición de nosotros en el tiempo que tengan disponible dentro de sus trabajos. ¿Conociente de esas limitaciones, coronel? Sí. El fin de semana pasado se dio cuenta de un asalto a la propietaria de una discoteca. ¿En qué ha quedado ese hecho? Bueno, hablamos de una tentativa, una tentativa de robo agravado. Tentativa porque, según la denuncia y la investigación que se lleva a cabo hasta ahora, no se han llevado nada de dinero. Bueno, sí, efectivamente, resulta con lesiones graves, uno de los que acompañaba a la señora, ¿no? Pero no se han llevado nada de dinero. Es importante resaltar eso. Esa es la información de la denuncia. ¿Entiendes? ¿El sospechoso? Bueno, hasta ahorita la investigación no lleva a cabo la dienca. La verdad que no tengo información hasta qué punto va a estar la investigación. Con respecto a la presencia en nuestra ciudad de extranjeros aparentemente ilegales, dijo que este trabajo lo realizan junto a Migraciones y Seguridad del Estado para controlar la situación migratoria de los turistas y extranjeros que se encuentran en la región. Sí, hay que tener presente que la presencia de ciudadanos extranjeros en nuestro país, al no tener su documentación regular, es una infracción administrativa, no es un delito. O sea, no podemos detener a las personas. Se les interviene, efectivamente, se les conduce a la Dirección de Seguridad del Estado y Seguridad del Estado se da con la coordinación con Migraciones para que vea su situación regular de ellos. Lo que es la regularización de su documentación. Es el procedimiento, pero no se les detiene porque no cometen ningún delito. ¿Me entienden? Es una infracción administrativa. ¿Y de darse algún delito por parte de ellos? Se procede a la detención de inmediato. Ese es de inmediato. Lógicamente, una vez que se intervienen a los extranjeros, en Seguridad del Estado se les pasa, se hace control de identidad. Se les verifica las requisitorias nacionales como requisitorias internacionales que pueden tener. Y de ser positivos se hace el procedimiento normal como cualquier ciudadano. ¿Tenemos alguna data registrada acá de ciudadanos extranjeros a nivel de Tarapoto? A nivel de Tarapoto se adapta a los manejes de Migraciones. Finalmente manifestó que pese a las limitaciones con las que cuentan, realizan el trabajo correspondiente para controlar el aumento delictivo. A eso se suma el apoyo de los empresarios que respaldan el trabajo policial. Bueno, con sus limitaciones que tiene, pero estamos trabajando, como ustedes verán en la calle. ¿Hay apoyo de las autoridades para volver a reparar algunas que están, digamos, a falta de recursos? Bueno, el apoyo se da a través de la municipalidad, porque la municipalidad tiene limitaciones también. Y también tiene un presupuesto ahí para lo que es seguridad ciudadana. ¿En algún momento se ha pensado convocar a la Cámara de Comercio para que les puedan apoyar como empresarios? No, la Cámara de Comercio siempre estamos en plena coordinación con ellos, más bien resaltar su apoyo de ellos incondicional. Hace poco tuvimos un apoyo de ellos para la celebración del 48 aniversario de la Policía de Turismo. Nos ha apoyado con su local, siempre está presente la Cámara de Comercio. Y nos reunimos también, inclusive, con los empresarios de acá de Tarapoto. Nos hemos reunido y que en dicha reunión nos han hecho ver de alguna forma alguna deficiencia que tenemos nosotros en los operativos policiales, que le hemos tomado nota y estamos corrigiendo. O sea, ahí es el nivel de coordinación, tanto con la Cámara de Comercio como el empresariado acá en Tarapoto. Y que lo vamos a seguir haciendo, particularmente en estas fiestas. Y replicar lo que se hizo en el trabajo policial que se hizo en Semana Santa. Ustedes bien conocen los resultados y pensamos tener el éxito respectivo en estas festividades por la fiesta de San Juan. ¿Cuántas unidades tenemos disponibles ahorita? Unidades móviles. Cada unidad tiene sus vehículos. Es decir, el ecuador de emergencia tiene dos camionetas, tiene seis motos. Y así, particularmente, cada comisaría tiene sus unidades móviles. ¿Todas están activas ahorita? Sí, están operativas, cierto. Con sus limitaciones, como le digo, pero están operativas. Coronel, también hace unos días, a través de la prensa, nos hemos enterado de que en uno de los colegios, un alumno fue detectado con un arma de fuego. El director dio cuenta a la Divinca. ¿Algún nivel de coordinación que ustedes tienen con el sector de educación sobre este hecho? Sobre este hecho, mira, bueno, más bien le voy a indicar que esa investigación lo está teniendo la Divinca, ¿no? Entonces lleva todo un procedimiento de investigación con el Ministerio Público. Hay que tener presente que la dirección de investigación, según el nuevo código de la Fiscalía, ¿no? Entonces él está dirigiendo la investigación del Ministerio Público. ¿Un proceso de investigación cuánto demora este coronel? No, el proceso de investigación demora por el tiempo que el fiscal, a través de una carpeta, le remite a la Divincri, y en la extra carpeta fiscal le indica, le dan los plazos, le dan de repente 15 días, 20 días, 30 días para que haga la investigación. Inclusive el fiscal en la carpeta indica las diligencias que se van a hacer. El fiscal dispone de la diligencia y otra diligencia que la policía especializada puede hacer. Todo en coordinación con el Ministerio Público. El arma de fuego se remite a la Unión Especializada de Laboratorio Criminalística de Lima para que vean las características, el nivel de operatividad del arma de fuego. Y lógicamente la Divincri es la investigación, la operación a ver, como decía antes, si de repente es un arma que tiene, su propietario tiene licencia de portar armas, su licencia de propiedad, en fin. Entonces el documento ya lo verifica la Unión Especializada. ¿Alguna invocación a los padres? A los padres pueden tener bastante cuidado con los niños, bastante cuidado con los niños. Particularmente si una persona, un ciudadano, de repente tiene su arma de fuego legal, autorizada por la subcambia, con su licencia, con su tarjeta de propiedad, entonces tienen que tomar todas las medidas de seguridad en su domicilio. A vida vez que hay, si hay menores de edad, con mucha más razón todavía, ¿no? Y más aún con diciendo vehículos motorizados en los padres. Ah, no, definitivamente, definitivamente. Falta bastante educación a la población, definitivamente, en muchos aspectos.